El silencio de la música, que parece una contradicción. Y el primer poema que os quiero leer se llama Lo esencial del silencio y de la intuición. Y dice el poema Hablar de música sin música Lo esencial es el silencio Lo sonoro conmigo está presente Pero a partir de su ausencia Nuevos mensajes musicales más intuitivos El azar y lo aleatorio me encuentran Ahora leer la partitura es imaginar la música Pero no tanto leerla La intuición está ligada a la escucha Y se hace necesario descubrirte En este espacio sonoro que es mi movimiento contigo Nuestra métrica se debe de entender Desde la escucha de la musicalidad No tanto desde su sometimiento a ella Volvemos a intentarnos Volvemos a acercarnos En esta Nuestra sinfonía de abrazos Que estamos construyendo Para nosotros Primer poema Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no